Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar, comprometido con su gente y sus proyectos? No existe un banco así, existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Lo que queríamos era situar la posición de Podemos, el posicionamiento de Podemos al menos lejos, con respecto a tres temas que nos preocupan bastante. El primero de ellos es en cuanto a la calidad democrática del ayuntamiento y el cumplimiento de unas normas mínimas, elementales de la democracia, que, sin embargo, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Almendalejo, pues bueno, las da por muertas, ¿no? Hace lo que le da la gana. Entonces, en ese sentido, Podemos, como sabéis, nos presentamos a las elecciones a través de una candidatura con otro nombre y nos faltaron unos poquitos de votos para entrar con algún concejal, pero eso no nos elimina de la vida política. Tenemos derecho a presentar una serie de mociones a través de otro grupo, a través de otro reglamento y otros mecanismos que tiene este ayuntamiento, como el resto de los ayuntamientos. También tenemos derecho a solicitar información y esas dos cosas, esas dos vías, las hemos estado tratando de usar durante este último año y, sin embargo, por la actitud del equipo de gobierno, pues se nos hace imposible utilizarla. Ni nos dejan debatir ciertos temas en los plenos ni nos dan información que solicitamos. Por ejemplo, desde la primera de las informaciones que solicitamos, bueno, el primero de los escritos realmente fue el 25 de noviembre de 2016, en el que una propuesta de reforma de subsidio agrario que estamos intentando que se traten las mociones en todos los ayuntamientos, la registramos aquí y nos hicieron imposible tratarlas. No ya que votaran que no, que, bueno, eso ya entraría dentro de la posición de cada grupo. Posteriormente, hemos hecho otras cuatro solicitudes de información o registros de moción. Una de ellas, pues, por ejemplo, hemos solicitado saber exactamente cuándo acaba la concesión del servicio de agua, la privatización del servicio de agua y en qué condiciones estaba, pues porque queremos pedir su remunicipalización, como se está haciendo en otros muchos municipios. También hemos registrado, por ejemplo, una cosa tan inocente como que para que el Día de la Mujer nos dejaran durante dos o tres horas cambiarle el nombre a algunas calles, poniéndole una pegatina encima con nombre de mujeres ilustres almendralesenses o extremeñas. Tampoco nos dejaron porque tenía que verlo, una excusa muy absurda, tenía que pasar por el Consejo de Igualdad. No tiene ningún sentido. Y, bueno, pues, todas estas trabas que nos están poniendo para hacer política a un grupo que, recordemos, está fuera del Pleno, ni siquiera tenemos ninguna representación, por una parte, reflejan cierto temor del Ayuntamiento a que otros grupos políticos puedan hacer política en este Ayuntamiento y en esta localidad, y, por otra parte, refleja también mucho las maneras y la actitud de fondo con la que está gobernando este equipo, despreciando la democracia, despreciando el respeto al resto de los grupos políticos. Y, bueno, desde luego, yo creo que los almendralesenses somos capaces de trasladar este mensaje, lo van a tener muy en cuenta ahora a la hora de las próximas votaciones. Luego, el otro tema del que queríamos hablar también, que está, bueno, pues, un poco también relacionado con esto en el sentido de cómo se trata el patrimonio público de los almendralesenses. ¿Qué se hace con el dinero de los almendralesenses? Estamos hablando de la empresa CESPA, ligada a Ferrovial, una multinacional que tiene muchísimos millones de beneficios todos los años y que, bueno, pues, en una concesión que le hemos hecho de un servicio público, le vamos a construir una nave y se la vamos a regalar durante unos años. Ya ni siquiera va a estar en posesión del Ayuntamiento, sino que durante un tiempo va a ser posesión de la empresa. Creemos, y en este sentido todavía hay investigaciones abiertas a nivel nacional que van, que creo y creemos que pueden afectar a otros servicios que ha privatizado el Ayuntamiento, creemos que se está regalando el patrimonio público de los almendralesenses a empresas multinacionales con mucho beneficio. Y es una vergüenza, y aprovecho para pasar al último tema que os quiero comentar, que esto se está haciendo así, que estemos regalando el patrimonio de los almendralesenses así, porque ahora mismo, como sabéis, durante estos días, 13, 14 y 15, se están haciendo las pruebas selectivas del plan de empleo social. Un plan de empleo que es verdad, es cierto, que su origen está en la Junta de Extremadura, pero que cada ayuntamiento lo está tratando, luego lo pueda adaptar de una manera u otra. En ese sentido, rescatamos, por ejemplo, las aportaciones que están haciendo muchos ayuntamientos de sus propias arcas, con dinero público, local, al plan de empleo para, fundamentalmente, dos cuestiones. Una, aumentar el número de contrataciones o el tiempo de la contratación. Hay ayuntamientos que, por ejemplo, la alargan hasta un año desde los seis meses que vienen dispuestos, o hay otros que simplemente lo que hacen es tener un poco, tratar con dignidad a sus trabajadores, y lo que hacen es que esos trabajadores tienen una categoría reconocida y, por lo tanto, un convenio colectivo al que ascribirse y al que reclamar. Y no lo que está sucediendo en Almenalejo, que tenemos a oficiales de pintura, de albañilería y de otro tipo de oficios, cobrando ochocientos y pico o novecientos euros. Creemos que el ayuntamiento lo podría haber hecho, podría haber puesto dinero de sus fondos y no haberse descolgado de los convenios estos trabajadores, y, sin embargo, no lo ha querido hacer. Entonces, son las tres cosas que queremos hacer, y bueno, pues esta última, concretamente, creemos que si no se regalase el patrimonio de los almendrales, se podría hacer perfectamente. Y la gente está mucho más preocupada, desde luego, por encontrar un puesto de trabajo, más de cuatro mil almendralesenses que están en paro, que, desde luego, en hacerle favores a grandes constructoras y a grandes gentes. Pues el caso Lezo, una de las piezas que está investigando son las privatizaciones de los servicios de agua, entre, no recuerdo exactamente ahora mismo cuál es el periodo, creo que es 2003-2007, y, como sabéis, en Almendalejo, en el año 2005, se privatizó el servicio de agua. En este caso, lo hizo un gobierno del Partido Socialista, que en aquel entonces algunos grupos políticos de este pueblo se opusieron, y, bueno, pues se ha descubierto que muchas de esas adjudicaciones, en aquel momento, tienen muchas irregularidades y se están investigando. Entonces, no descartamos que pueda tener alguna repercusión. Las podemos presentar si algún grupo político las asume, ¿no? Es que no nos dan ninguna respuesta de nada, no existimos. Aquí, cuando los representantes de Podemos venimos a pedir información, pues simplemente se da la callada por respuesta. Desde luego, tú mismo lo has dicho en tu formulación de la pregunta o de la reflexión, nos consta que han aportado, dice que van a aportar, 105.000 euros, pero, desde luego, ni se ascriben los puestos de trabajo a los convenios colectivos y, por lo tanto, seguimos teniendo unos sueldos de miseria en los trabajadores que entran en los plenes de empleo, ni se está alargando la jornada laboral, no la jornada laboral, sino los contratos desde seis meses, por ejemplo, a nueve o a doce, que sería lo lógico que entendemos nosotros. Claro, no, es que el plan, de alguna manera, está cofinanciado. Entonces, claro que tienen, no es que le metan la mano en el bolsillo, sino que, como todos los ayuntamientos, tienen que poner una parte, hay una colaboración y, por eso, precisamente, decimos que, aunque a nosotros el plan en origen no nos gusta, pero hay ayuntamientos que dicen, bueno, lo asumimos y hacemos una aportación, pero más allá de la que viene obligada por decreto, una aportación voluntaria que realizan los ayuntamientos. Gracias.